Música Nuestros amigos de Capanga se preparan porque muy pronto van a brindar un concierto vía streaming el segundo Capanga Night Show Parte 2 Pero mejor le vamos a preguntar a uno de sus protagonistas Bueno Michael, contanos un poquito este presente de la banda Sabemos que el próximo sábado 24 se viene un nuevo concierto vía streaming Donde van a subir todas las canciones clásicas que todos sabemos y queremos corear En esta parte 2 y preparada como un show televisivo Contanos un poquito para la gente que se perdió el primero y no tiene que faltar a este segundo Claro, claro Mirá, nosotros básicamente lo que sucedió cuando recién comenzaron los primeros streaming Fuimos de las primeras bandas que hicimos streaming Y lo que nos sucedía es que nos parecía que el formato era para hacer nuestro espectáculo Era como un poco frío Entonces le buscábamos la vuelta de cómo poder quebrar esta distancia que había con el público Y se nos ocurrió esto del formato de televisión como si fueran los viejos programas de Ed Sullivan Por decirlo de alguna manera Así que, bueno, esa es la onda, ¿viste? Tienen un conductor Nosotros somos como la banda esclava del programa este de televisión Tengo con luz muy blanca, así como acá De TNT Y después en un momento cambia drásticamente la iluminación Y es un concierto de rock En medio de todo eso hay tibias, hay juegos, hay invitados Esta vez va a ser Vicky Fernández de Patricia del Abuelo Bueno, tiene todo un desarrollo Te decía como si fuera un programa y no solamente un concierto Recorrido por todos los clásicos de estos 25 años de la banda Vamos a poder encontrar el sábado 24 Y bueno, algunas sorpresas Canciones que no pueden faltar en ese playlist ¿Algún adelanto que nos puedas hacer, querido Michael? Hay canciones que nosotros tocamos casi siempre O sea, el mono de relojero es una de las canciones icónicas nuestras Que tocamos Quizás estén Lo que pasa es que también es completamente diferente El que vamos a hacer ahora Pero que también continúa el clásico nuestro Por suerte somos una banda con 25 años Y tenemos como mucho material para mostrar De pandemia, donde no se podían juntar Donde tenía que estar cada uno en su casa Para seguir con esto de la creación de música O con los ensayos Para no seguir O para no comenzar a desentonar Digamos, o a descoordinar en algún momento Mirá, bueno Básicamente ahora con el tema de Uno está muchísimo más conectado con redes O con nuestros dispositivos digitales Entonces había cosas que podíamos seguir haciendo nosotros Estuvimos haciendo muchas participaciones Incluso con otros artistas Yo de hecho estuve grabando Un mandato de Costa Rica De México Haciendo cosas con Cielo Razo También hice algo con Pablo Romero De árbol desde México Para lo que fue el Día Mundial del Autismo Digo, la cercanía con los dispositivos Te permitía seguir desarrollando actividades Obviamente que hay cosas que tienen que ser presenciales Pero para hacer cosas de disco y adelanto Uno se puede ir mandando maquetas Completando desde los estudios home de tu casa Michael Han venido muchísimo a San Juan Hemos podido disfrutar varios recitales que han hecho Esperemos que se dé la vuelta ¿Cómo lo ves al mono en Masterchef? Los retaron el otro día Dice ¿Querés seguir acá? Porque no se nota Le dijeron ¿Con ustedes cómo es? ¿Les hace de comer? ¿Hace asados? Contanos también la otra cara Que le estamos conociendo ahora Sí, generalmente Es un verdadero asador Es un verdadero asador Le gusta mucho cocinar Y es una linda oportunidad Que tiene de mostrar un poquito De hacer lo que sabe Obviamente Porque también me han comentado Che, está como sufriendo mucho Bueno, es televisión O sea, es ficción Un montón de cosas Pero yo no veo pasta Yo no veo pasta El pasta porque el mono es pizero, ¿no? Exactamente Exactamente Tiene su familia Tiene un emprendimiento de pizzerías De muchísimos años Dos pizafantes Así que Está empapada en el tema Contanos un poquito Cómo podemos hacer Para obtener los tickets Y ser parte de esa hinchada fiel El próximo sábado Ahí en el Nuevo concierto de la banda Entrás por ticket hoy 24 de octubre Capando en el D&D Show 2 Ahí está Perfecto Michael, gracias por este contacto Por estar compartiendo con nosotros Este especial día domingo No, gracias a ustedes Cariños inmensos De San Juan Ojalá nos corren Ahí presencialmente Bien Bien, Michael De Capanga Lo mandaron a hablar con nosotros Se cortó al final Pero una nota bárbara, ¿no? Contando y haciendo un repaso De estos años De estos últimos años De la banda Donde han mostrado La calidad y la seriedad Con la que trabajan Una banda que donde va Ciudad que va Es local Así que La verdad que Un presente maravilloso Tanto de Martín Monofabio Como es el nombre de Pila Del monito de Capanga Miguel de Luna Campos Y toda la banda de Quilmes Que ya tiene 25 años Así que ojalá que pronto Lo tengamos nuevamente Por los escenarios de San Juan Este sábado 24 de octubre Llega el segundo Capanga Night Show Con la conducción Del pollo servinho Capanga Abre las puertas De su casa Para un show íntimo Y recibe A un gran invitado Piti Fernández Pastillas del abuelo Conseguí tus entradas Sentí que estoy Capanga Night Show ¿Te lo vas a perder?